¡Suscríbete al canal! 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 Año, año, a recobrar el parlante perdido de la última borrachera de Monty. Por eso me gustó. Imagináte que agarré y dije y se queda el parlante. Tremendo. Cosas que pasan. Y proyecto, aparte de salir a tocar y de grabar los temas que tienen, ¿algún video? ¿Ví que habían sacado un videito hace no tanto? El que tenemos en YouTube. Sí, tenemos una que hicimos con Juli Jimeno, ahora alias Juli G-Pop, que hicimos como el sencillo juntos y con Esteban, que es un amigo. Él siempre filma y nos hizo como la gauchada de hacernos ahí un video. Y bastante homemade. Es más, lo editó Agus, el video. O sea, todo así muy cooperativo. Y sí, es el único que tenemos por el momento. Por el momento. Bueno, y después tiene la Renolito. Sí. Lo bien que suena, a mí, o sea, les voy a ser sincero, el que más me gusta es el de ustedes. Tiene un sonido perfecto. A mí en particular, ¿no? O sea, cada uno puede. Pero el de ustedes, cuando lo vi, dije, esto no tiene nada que envidiarle. Ni la banda, ni el Renolito en sí. Parece uno de, no sé, de Estados Unidos. Tremendo. Pero tremendo, tremendo. Parece que tiene el sonido más, no sé, me gustó mucho, mucho. Lo escucho y lo escucho. Y se lo hice escuchar a mucha gente sin decirle que eran de Bahía y no me creían. ¿En serio? Tremendo. Así que, muy bien por ustedes, digamos. Sí. Ay, no sé si alguien quiere decir algo. Yo estoy charlando acá, uno a uno. ¿Quieren decir algo? Clary la veo ahí como muy calladita. Clary tiene mucho que ver en todo lo que es pre... Sí. ¿O no? Sí, o sea, arrancamos con Chico Flor. Acá es Clary porque si no no se escucha. Arrancamos con Chico Flor y ahí como que, o sea, la mezcla, yo me metí. Y en Expiral también. Y en Expiral. Bueno, y en LP también, pero fue como más cooperativo con Facu. Claro, Facu Masuri. Caímos a su estudio, grabamos lo que era batería, bajo, guitarra, o sea, todo el bloque, digamos, y después fuimos grabando tipo voces... ¿Y vos ya te habías, o sea, habías hecho, por ejemplo, mezclar y todas esas cosas que te metiste... Sí, ya vengo desde el 2000, bueno, más que nada en el 2020 que tenía más tiempo el pedo ahí para investigar. Ahí ya me metí y bueno, desde ahí que vengo. También le hice a Julie G, o sea, Julie G Pop, mezclas y, bueno, también mis temas. Claro. Así que sí, pero con los chicos también. Bueno, si te salió, bárbaro, te digo, muy buena la raya. Igual son todos ya talentosos de otros lugares que andan en otras cosas, son todos, o sea, como que andan ahí en otros proyectos, que está re bueno eso y que juntos tengan este proyecto para a la vez trabajar en otras cosas más, está re bueno. Por ejemplo, este ahora se van y queda. Hacemos dos por uno de August. Como in. Claro. Bueno, y Clary, vos estás con Barbie y estás con tu proyecto. Sí, con mi proyecto. O sea, proyecto solista, que está, bueno, él... Miranda Crabarino en la guitarra y Ailena en la batería. Y bueno, yo ahí en la guitarra, digamos, rítmica. Está bien. Y cantando. Y cantando, sí. Bueno, ¿y cuándo venís? Vale. Cuando me pique. Dale. Y después lo tenemos a él, que él anda en otros lados también, yo ya lo he visto. ¿Vos por qué banda estás, aparte de esta? Yo estoy en Los Cicodélicos. Al micrófono. Estoy en Los Cicodélicos y en Super Mitrio, que ahora está en un impas, porque nos estamos juntando a ensayar, pero ya vamos a volver. Se suspendió la fecha de Bailotage, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo vi justito hoy, porque también me había llamado Constantino para venir, ¿te acordás? Claro. Bueno, tenían una fecha con los chicos, pero se suspendió. Yo quiero escuchar más de los chicos. Sí, yo también. ¿Vamos a escuchar otro tema? ¡Hurre! ¡Hurre! ¡Uh! ¿Qué tema? Muy bien. ¿Va bien? Vale. Joya. Bueno, este es otro que está en el EP. ¿Sí? Sí. Beatbox. ¡Ah! Me dijo que era su atardecer para pensar, Decirnos mil veces lo mismo que allá. Oh, mi amor, necesito declararme mil veces más. Es tan valioso, Rosas, Violeta y luego azul. Deberíamos venir más seguido por acá. Tengo tanto que decir y no puedo. Verás, 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 oh, miel, oh, miel, oh, miel, quiero que entiendas cómo me siento. Nada es tan importante. Dejo descansar lo que crece en mí para que dure más. Oh, miel, oh, miel, oh, miel, solo escribo lo que nunca le verás. El insomnio es un lugar especial. Las horas dan vueltas. Escapo donde estás. Oh, miel. Veremos otro atardecer. Tengo tanto que decir y no puedo, no Verás, verás, oh miel Oh miel, quiero que entiendas cómo me siento Oh miel, quiero que entiendas cómo me siento Y vi del tema y están poniendo ahí, dicen, che, ¿quiénes son? Porque hay gente que no los conoce Tremendo Y están como locos también diciendo, ¿qué es vos? Vos, tiene una voz increíble y aparte las letras son muy lindas Tenés letras muy lindas y la verdad me encanta Barbi Astronauta Ay, qué bueno Chicos, y ahora, bueno, aparte del renolito, ¿qué tienen? Tenemos el 11 El 11 Sí, sí, se miran como, déjenme dudarse chicos En serio, antes de ir a la radio Lunes 11 Lunes 11 de diciembre Domingo 10 Domingo 10 Domingo 10 de diciembre ¿En dónde vivían? Domingo 10 de diciembre, ¿dónde? Tocamos en So Fresh junto a Poster Fantasy y Violeta y la Pirámide Bien Va a ser una re fecha Y después hay fiestita ¿Fiestita ahí mismo? Sí, con DJ Y después Y el 17 Sí, y el 17 tocamos en la fiesta de fin de año de La Casa del Pueblo Ah, me lo digo una onda ¿Qué, la calle o...? Sí Sí, corta en la calle La última vez que fui, estuvo Bárbaro Me acuerdo que mi mamá tocaba más Funcake todavía Alto Rezzi estuvo Tocaron los chicos de, bueno, justamente de, de So Fresh Ahí los, ¿cómo se llamaban? Los Black Sian, no, Sian La Funky Sian Klica La Funky Sian Klica Esta no me acordaba El otro día tocaron para la, para la Marcha Nacional de la Marihuana Ah, ok Y la rompieron Está más lindo lo que hacen ahí en La Casa del Pueblo Sí Va mucha gente Y aparte, está lindo el corte en la calle Un buen escenario O sea, no, piola la... Así que bueno, entonces 10 de Diciembre en So Fresh Y 17 en La Casa del Pueblo Ahí en la primera cuadra de Saavedra Sí Chicos, muchas gracias por venir Digan las redes sociales Ah, sí Ay, se me olvidó pasar chivo Qué error Eh, nosotros estamos en Instagram Como arroba barbiastronauta En Spotify Bueno, en todos lados Como barbiastronauta En YouTube también Y eso es todo Dale, perfecto ¿Se quieren despedir con un temita? ¿Otro tema? Re, ya fue Me encantó, me encantó Chicos, muchísimas gracias por venir No, ustedes Y métanle ahí como Trompa Eh, tardecita Joya Toy Te vamos diciendo Que en un cachito Va a estar Macusa con nosotros Acá Agus Nuevamente Vos ya te dejamos ahí plantado Y ahí se nos está yendo Mariel Chau Mariel Listo ¿Estamos? Bien La luna ya no permanece Al espacio entre tus dedos Sabía Con las noves ¿Cuál es Tu secreto? Los rizos de tu pelo Con forma de incognidad Apareciste en mis sueños Diciendo, 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 diciendo Nena Las plantas Crecen ¿Hacia dónde va el sol? ¿Será que en mi departamento siempre es de noche? De noche Pego una foto del atardecer Pego una foto del atardecer Anoche En la pared ¿Y por qué? No resuelve el dilema del eterno cambio de estación En esta habitación Siempre Crecen Hacia dónde va el sol? Con nena Las plantas Crecen ¿Hacia dónde va el sol? ¿Hacia dónde va el sol? Nena Las plantas Crecen ¿Hacia dónde va el sol? Nena Las plantas Crecen ¿Hacia dónde va el sol? Muchas gracias 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 ¡Gracias!